Está Roberto por ahí, y cuéntanos su historia, Roberta. ¿Vienes con...? Mira, yo me vengo a quejar aquí más que nada con mi hijo, que no sabe, Marco, mi hijo, está aquí al lado mío. Y la verdad yo estoy muy molesto porque nosotros... Yo le he enseñado cómo se corteja a una mujer, cómo quiere tener una novia, y él no tiene ninguna novia actualmente. Actualmente nada más quiere saber nada más nada de la vida, que se la pasa en el WhatsApp, en el Face. ¿Cuántos años tienes, Marco? Tengo 24 años. ¿Te puedes poner de pie? Pero, no, papá, ¿cómo crees? Mira, a las mujeres hoy no les gusta ni siquiera... Claro que sí, hijo. No, no, creo que sí. A tu hija, a tu mamá, ¿cómo la conquisté? Sí, papá, pero eso ya es de la prehistoria. A las mujeres ya no les gusta que uno sea romántico. Claro, que no es de la prehistoria. Si uno es romántico, lo mandan a la goma. A cualquier mujer se le puede conquistar como... No, papá, eso ya no sirve. Esos son tus consejos de abuelito. Ya déjalos para ti. Pues no, 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 no. Me digo un abuelito porque eventualmente ni siquiera me lo vas a poder hacer abuelo. No, mira, escucha, que he dejado el apellido de la familia bien puesto, ¿eh? Ahora las mujeres primero las llevas al antro, unos cuantos tragos... Las llevas al antro, ¿cómo se... ¿Qué pasa, querida? ¿Dos días de los hijos de un mamá? ¿Qué pasa, querida? ¿Te enseño cómo se diga, papá? ¿Te enseño cómo se diga? Yo te he enseñado cómo... Las llevas al antro, manzo... Señor, ¿cuántos hijos tiene? Nada más él. No, pues con razón. Lo agarró como pera de box. No, es hijo único. ¿Perdón? Es hijo único. Pero, señor, ¿cuál es la prisa? Es que la maduración de una persona no es siempre igual a la otra. Dele chance si no quiere involucrarse sentimentalmente. No, ya lo sé, pero a su edad yo ya me había casado. A su edad ya teníamos... Por eso, pero... Las mujeres ahora... Mamá, ese es usted. Yo fui mamá a los 20 años. No tengo nietos, señor. Y creo que ni siquiera voy a tener nietos. No lo sé. ¿Y sabe qué? No me importa que mis hijos sean felices como sean y ya. El problema es que... No los andan empujando. No, ese no es tanto el problema, Rocío. Lo que pasa es que viene con una novia, luego viene con otra y luego lo veo llorando siempre por la misma mujer y luego regresa con otra. ¿Qué es el hombre? Lo que las mujeres quieren ahorita nada más es saber. ¿Cómo se llaman, Rogelio? Y ni así. Y ni así. No, se llama Roberto y Marco. A ver, Paco. A ver, una pregunta. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama el muchacho? Vente, Paco. Marco. Marco. A ver, dile, Paco. Mira, Marjito, yo te voy a decir una cosa. Su papá le está tratando de dar una buena orientación. Sí. Sí. Nada más que el papá no entiende que ahorita ya las generaciones son muy diferentes. Sí. Sí. Sí te voy a decir que tienes toda la razón, pero a tus 16 años, hijo. No, 24. 24. ¿Cómo le dijiste 16? ¡Sientate! ¡Sientate! ¡No, no, no! ¿Qué es que no es 16 años? Le alcanzó a ver las manos de callosas al niño. 24 años soltero. 24 años soltero. Puede hacer lo que quiera. Déjalo que se tropiece. Rocío fue mamá a los 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver qué tal cortejas. A ver, ven, cari. Vamos a ver los chavos hoy. Ven, ven, Marco. Ven, ven. A ver. ¡Avente, ven! ¡Venme chance! ¡Venme chance! ¡Venme chance! Marco, Marco. Dígate nada más, Marco. Mira. Hasta lo peñó su mamá y toda la cosa, Marco. Estás en el antro. Estás en el antro. Marco Peña Nieto, ¿no? Algo así. Ok, Marco. Mira, Marco. Ahí tienes. Dígate nada más, Marco. Lo vamos a traumar a Marco. Sí, no, güey. Venga, aquí no, güey. Marcos, a la noche en su casa. La noche. ¿No va a dormir? Ok, Marco, ahí está la chava. Llega como tú quieras. Dale. Dile lo que tú quieras y vamos a ver qué tal lo haces. A ver, dile lo que tú quieras. Dale, ahí está. Música. ¿Sale? Dale. Hola, preciosa, ¿cómo estás? No, no soy preciosa. Me llamo Alejandra. ¿Me lo voy a interés? Mucho gusto. Yo soy Luis. Luis, exacto. Mucho gusto, Luis. Antes de preguntar de si preciosa, hay que preguntar el nombre porque a una no nos gusta que nos digan preciosa ni reinita. Tú déjate llevar. Pero bueno, tú déjate llevar. Te invito a algo de tomar. Platicamos. Te pasas tu what's. ¿Mi what's? ¿Atrás? No, atrás no. Digo, ¿mi what's? Sí, claro. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Traes cine para ver si eres mayor? Claro, tengo 24. Tienes 24. Ah, hombre, está como las compañeras verdes donde le piques a la leche. Oye, ¿sabes piropear? Es que a mí me encantan los hombres que dicen piropos muy bonitos. Yo tengo un piropote de... Vaya, güey, no sé, mira. Quizás si... No me acaricies. Bueno, pues, si quieres me puedes dar tu mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿No? ¿Y qué te parece si... ¿Un piropo? Una bella flor. Este... Señora, ¿qué le traemos al niño? ¡Eso! ¡Chocame! ¡Chocame al niño! ¡El maldito! ¡A ver, a ver, papá! ¡Niño! ¡No, el papá! ¡No, el papá! ¡No, el papá! ¡Venga! ¡El papá, venga! ¡Venga, señor! ¡A que vayamos para aquí! ¡A ver, papá! ¡A ver, papá! ¡A ver, papá! ¡Cómo corteja al señor a la vecina! ¡Dos! ¡Acción! Hola, vecina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Sí, güey! Eres muy linda, ¿sí te habían dicho los vecinos? Sí, gracias. Pero para mí es la más hermosa. Porque con esa cola azteca saco muchos bombones. ¿Con esa qué? Con esa cola azteca. Sí. ¿Qué es cola azteca, perdón? Hace muchos años, mi abuelo. Mira, a ver, ¿cómo enamorarías a Rocío entonces tú ahora? ¿Por qué no harías? Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Bien tú? También. Desde hace mucho que no nos conocíamos, ¿no te acuerdas? ¿Nos conocían? Sí. ¿De dónde? Ah, ya te conocían, ¿eh? Hace rato cuando estábamos ahí ya nos conocíamos. Fue tu parte de la universidad, no, no, Marlene. Cuando estaban ahí, ¿qué? Sí, o sea, te estoy preguntando. Sí. ¿Te acuerdas que ya no nos conocíamos? No. Sí, cuando estábamos ahí. No. Y te pregunté, hola, Rocío. Sinceramente les digo lo que pienso. Sí. Tiene muy mal profesor su hijo.